Bueno, este próximo domingo en Beas de Segura se va a celebrar un evento por parte de la Asociación Cultural Taurina Villa de Beas. Y aquí tenemos a su presidente, el presidente de esta Asociación Cultural, que es José Javier Uceda. ¿Qué tal? Muy buena. Bienvenido a esta casa, José Javier. Gracias por atenderme. Hombre, no. Aquí quien hace cosas, viene y lo cuenta. Pues sí. Incluso si no hacen nada. El presidente que no ha hecho nada, ya ha venido y lo ha contado, que no ha hecho nada. Pero no es el caso tuyo. Tú vas a hacer, o vuestra asociación, vais a hacer un evento este próximo domingo, un evento, ¿podría decir benéfico? Sí, bueno, más que benéfico es en colaboración también con los niños, ¿no? Bueno, creemos que la juventud y los niños hay que meterlos en la cultura del toro y fomentar un poco la tauromaquia, ¿no? Con la gente joven. Porque creo que mientras están en eso, no están pensando en otra cosa. Claro. ¿Y cómo juntas a los niños para que vayan a ver una exhibición taurina? Pues poniéndoles colchonetas de agua. Exactamente. Y el evento se llama colchonetas de agua y exhibición taurina. Exactamente. Que en el maridaje de los taurinos no pega mucho, ¿verdad? Una colchoneta de agua y una exhibición taurina, pero, oye, hay que vendérsela como sea. Es la forma de a los niños incentivarlos. ¿Cómo? Principalmente con la colchoneta del agua. Y la misma vez que se baja la colchoneta del agua, ya está ahí conchirrio esperándola con la muleta y el carretón. Abajo conchirrio, con la muleta, esperando darle un pase a Zagar cuando pase por el toro. Exactamente. Ahí ya se va viendo la decisión a si quieren saltar o no. Según por dónde en vista al Zagar. Exactamente. Ahí sí ya va diciendo, pues tú sí, tú no, y se va descartando. Bueno, pues a la una más o menos del mediodía se va a hacer esta exhibición. ¿Dónde se va a montar? ¿En qué sitio lo va a hacer? Eso va a ser en el Parque Virgen de la Paz, de verdad, segura. Empezará... Nosotros vamos a estar allí, como aquello va a estar cerrado. Vamos a estar en taquilla sobre las 10 de la mañana, para empezar a las 11 hasta las 1 del mediodía. Pero en la calor tampoco puede estar... Y bueno, pues esperamos a ver la gente cómo reacciona. Vale. Habéis invitado a la matadora de toros, Conchirríos, porque Conchirríos es matadora de toros, ¿no? Sí, sí. Es una gran torera y... Y de hecho, pues bueno, pues que nosotros ya hace año y medio, en nuestra presentación, es cierto que iba a venir, pero bueno, por motivos familiares y no pudo acompañarnos y quizás habíamos pensado en este evento... Por la de vía, ¿no? Exactamente. Bueno, de vía. Bueno, nosotros hemos contado con ella y ella principalmente, vamos, en ningún momento no ha puesto ningún impedimento. Al revés, es todo lo contrario. Contentísima por venir, deseando y... De hecho, lo que tú has dicho, ella misma no lo ha dicho, dice, hola, debo. Digo, no, hombre, aquí no nos debemos. Aquí, cuando una cosa justifica, no puedes echarle esas las cosas. Claro. Oye, la Asociación Cultural Taurina, ¿cuántas asociaciones taurinas hay en B.A.? En B.A. ahora mismo estamos nosotros, la Asociación de José Carlos y, bueno, la Hermandad de San Marcos, tres. Tres asociaciones taurinas, madre mía, ¿eh? La verdad que sí, está muy bien. ¿Y una asociación taurina qué hace? Pues con la Asociación taurina se pueden hacer muchísimas cosas. Ya tú depende de cómo te lo plantees y las ganas que tengas de trabajar, el grupo de personas que lleves a tu alrededor que, bueno, pues que vayan tirando contigo del carro. Pero hacerse puede hacer muchas, muchas cosas. Yo tengo muchísimas cosas en la cabeza, lo que pasa es que ya no quiero proponerlas tanto porque si no, digo, a lo mejor los voy a aburrir a la corporación y me dejan solo. ¿Cómo a la corporación te refieres? A la Junta de Gobierno de la Asociación, ¿no? Exactamente. Y ya muchas veces digo, uff, voy a sujetarme un poquillo que ya... Que diga, vamos a cambiar de presidente porque nos trae locos este tío. Al final me dan la papela. ¿Tú qué cosas quieres hacer, por ejemplo? Yo, pues, soy una persona que me gusta mucho incentivar. De hecho, yo cuando me meto en un sitio, de hecho ya lo he demostrado en otras ocasiones que he estado... Yo me gusta trabajar, me gusta involucrarme. Yo soy de los que me meto y aparte que yo llevo mi vida, ¿vale? Estoy casado, pero a la misma vez yo voy maquinando, maquinando y cosas. Y que no puedo estarme quieto. Además, es una cosa que me gusta y disfruto con organizar cosas y hacer cosas. Nosotros, pues, mira, pues, por ejemplo, en el campo, organizar viajes a ver ganadería, visitas guiadas. Eso también es muy bonito. Ahora, por ejemplo, lo que se va a hacer, que también me vino a la cabeza lo de los niños. Y luego también hay otras cosillas más, por ejemplo, como hacer una colaboración también con el ayuntamiento a la hora de formar en la feria cualquier cosa, también apoyarles, ¿vale? También tenemos pendiente de hacer un concurso de pintura taurina en el pueblo, rápida, con unos premios. O sea, un concurso de pintura rápida, pero taurina. Taurina. Pero la verdad es que los concursantes de los concursos de pintura rápida van y tienen ese botón de fijarse, ¿no? Sí, bueno. Tienen un paisaje, un edificio, un no sé qué. Sí, hay... Tendrás que montarle ahí algo de toro para que... Ahí en Bea tenemos, hombre, varias cosillas, donde se cascan los toros, toque de la esplanada, el toro que hay ahí de bronce en el parque. Ajá. En fin, un poco... Sí, que en materia de taurina en Bea hay donde elegir. Por eso, luego está la hermandad de San Marcos, la fachada, muchos monumentos, ¿sabes? De San Marcos, el santo, no sé. Hay muchas cosillas, pero bueno, que eso es cuestión también de hablarlo en su momento con los pintores, a ver cómo lo ven, cómo no, si tienen suficiente con lo que hay, con lo que no. Yo no sé, vamos, no estoy enterado, pero igual sería el primer o el único concurso de pintura rápida taurino de España. Pues... O no sé si hay en algún lado. Podría ser, ahora mismo no te podría decir, porque tampoco yo es que estemos metidos en ese tema, pero sí es cierto que en nuestra asociación, nuestra directiva, tenemos un chaval que está, que es pintor taurino y pinta cuadros y todo, y de hecho está muy metido y tiene muchas amistades, que en su momento será él que se encargue un poco de organizar, con nuestra ayuda, claro está, y con el del ayuntamiento, que también se contará para ese apoyo, ¿no? Y luego, ¿os juntáis todos los miembros de la asociación y hacéis, no sé, alguna capea o algo, ¿no? Sí, hombre, nosotros, bueno, solos no solemos, nosotros cuando organizamos alguna capea es con los socios, todo el que quiera apuntarse. Claro, con los socios, claro. Claro, como la que hicimos el 5 de junio. ¿Qué hicisteis? En los de Sancho Dávila hicimos un tentadero y capea, que bueno, estuvieron los tres matadores, el ganicelito de Úbeda, Alberto Lamela y Marco Linares. Toreamos un nubillo cada uno y luego se echaron un par de vacas para la gente, para los aficionados. La verdad que fue un día extraordinario, fue un día en el que la gente disfrutó esa convivencia, hablando de toros, los toreros allí con la gente, comiendo, no sé, fue un día, la banda de música que también estuvo, fue un día inolvidable, para nosotros y para la gente que nos acompañó, vamos. Estuve el otro día con tu paisano, el lunes pasado. Con José Carlos. Con José Carlos Venegas, que se va a meter ahí con dos victorinos en Villanueva. Sí, hombre, José Carlos es un torerazo y como valentía tiene muchísima, vamos, qué te voy a decir yo de él. Lo que pasa es que me extrañó que llevaba tres años sin torear. Son muchos, claro, dice, bueno, dos años o un año y medio que llevamos de pandemia, pero es que tres años es porque antes de la pandemia ya le costaba entrar, ¿eh? Es cierto que el mundo del toro, algunas veces, es muy injusto, también, ¿eh? Creo que tampoco se ha merecido eso, porque él ha dado siempre la cara en todas las plazas del toro. Es un torero que lo ha dado siempre todo, muchas veces, pues, cuando ya no has podido más, porque el toro no te ha acompañado, pues, no se ha podido, pero bueno, la gente lo ha visto. Pero, por desgracia, pues, el mundo del toro estamos viendo que... Vale, vale. Lo voy a traer, en los próximos días lo voy a traer a José Carlos a hacerle una entrevista. ¿Qué le pregunto de tu parte? ¿Alguna cosilla? ¿Le dejo algún recao tuyo? Bueno, hombre, pues, si le puedes dar de mi parte, recuerdo, claro, nosotros hemos tenido mucho apego, hemos estado muy unidos, porque, de hecho, estuve en su asociación ocho años y, bueno, pues, yo he hecho todo lo que he podido por él, con nosotros también se ha aportado lo mejor que ha podido y qué podría decir de él. ¿Hay rivalidad en B entre las asociaciones? Bueno, yo creo que no, porque las asociaciones, cada una tiene sus pensamientos, sus cosas y nosotros esta asociación la hemos hecho sin, vamos, sin ir a malinterer con nadie, vamos, al revés, nosotros cualquier cosa que le haga falta tanto a ellos como a la hermandad de San Marcos o a cualquier asociación, independientemente que no sea Taurina en Béa, nos pueden, vamos, pueden contar con nuestro apoyo, vamos, nosotros estamos abiertos. Vale, vale. Nosotros no tenemos las puertas cerradas a nadie. San Marcos, ¿cómo lo lleváis? Aquello, para vosotros, San Marcos es lo más grande, ¿no? San Marcos, pues, San Marcos nos está dando, nos está dando más de un disjusto ya. ¿Y eso por qué? Pues con el tema este del COVID, pues ya. Bueno, eso a todo el mundo le está dando disjusto, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que está siendo, y es muy complicado porque, claro, es una fiesta en la que viene muchísima gente. Que no, que no, que no se puede hacer. Hace un rato hemos hablado con la concejala, los encierros de Villa Carrillo, que también tienen mucha fama a nivel nacional. Exactamente. Que no se pueden hacer. Punto. Ya está. No puedes controlar a la gente. Eso es muy complicado. Eso para hacerlo, yo pienso que tiene que estar la cosa prácticamente a cero. Ya no haya casos porque, claro, que se te meten 20 o 30 mil personas. Tú verás. Vosotros compráis, vosotros como asociación compráis toro. Bueno, nosotros es que como asociación todavía no nos hemos estrenado a San Marcos porque dio casualidad que cuando nosotros hicimos la presentación de esta asociación, que fue el día 7 de marzo. Joder. ¿7 de marzo? Nos escapamos por tabla. Uf. A los 3 días fue cuando salió. Sí, sí, ya, ya. La fecha la tengo grabada aquí en la cabeza. Y entonces, bueno, esta asociación no ha podido colaborar en comprar un animal para San Marcos. Pero cuando se ponga os voy a poner a comprar. Sí, hombre, la idea es de colaborar con un animal o sortear un animal para colaborar con San Marcos, claro. Nosotros sí. ¿Uno nada más? Bueno, pues lo que se pueda. Uno, José Javier. Para ver, uno es poco. Bueno, pero es que ya son muchos los que van. ¿Para qué queremos comprar más? Pero bueno, que sí, en colaboración uno sí, pero es que tenemos muchísimos gastos y te colaboras mucho. ¿A qué ganadería te iría a comprar? Bueno, yo la ganadería es una en la que sí tengo, la tengo muy en mente y mucha ilusión y muchas ganas de traer un animal, un animal que se llama una vaca de Vitorino Martín. ¿Una vaca? Pero ¿por qué una vaca? Vitorino Martín. ¿Pero una vaca por qué? Porque tengo capricho y empeño de lo que es el encaste de Vitorino, de las vacas, porque yo he visto vacas de esas en las calles y es cierto que eso le pega un bocado hasta los voladeros. Eso se te come por los pies, ¿eh? Eso no te ha muerto, eso te come. Sí, sí, sí. Vamos a un capricho que tengo y vamos a ilusión y aparte también tengo un compromiso también con Vitorino porque también con nosotros... Pero perdona mi ignorancia, ¿en San Marcos también se llaman vacas? Sí, hombre. Sí, no, no, que no lo sabía, te juro de verdad que no he ido a San Marcos. La tradición San Marcos en los cortijos, de hecho yo... Son vacas. Son vacas, yo de hecho estoy criando una. ¿Ah, sí? Porque, bueno... ¿Dónde la crías? Tengo en el cortijo. En el cortijo ahí tiene una vaca brava, pero ¿la estás criando como brava o le estás dando de comer la mano? No, no, hombre, las tienes hechas a ti ya, pero son animales que como eso antiguamente se hacía, que tú las criabas, las bajabas a San Marcos y de hecho el año pasado ya firmaron el compromiso y aprobaron lo de poder sacar los animales otra vez de los cortijos a San Marcos y volverlos al cortijo. Entonces allí en vez de ahora mismo hay muchísimos ganados. Hay muchos ganados en los cortijos esperando que llegue San Marcos para correrlo y luego de vuelta a través al cortijo. Sí, sí, sí. ¿Y el final de esa vaca? ¿Cuál es? De esa vaca, llevártela a tu cortijo, tenerla y otro año si la sigues teniendo la vuelves a sacar y la vuelves a meter. Y así. No matarlo, que era lo que era antiguamente, la tradición. ¿Y muere de viejo? Claro, eso ya, pues ya si tú la quieres aguantar para que muera de viejo, que en algún año que llegue San Marcos no quieres ya volverla a llevar al cortijo, pues entonces tú ya la mandas al matadero. ¿Cómo se llama tu vaca? Canela. Canela, guío. Le pusiste tú el nombre, ¿no? Yo y mis niños. Pero claro, es que tú la compraste cuando era... Con tres meses. ¿Tú verás? Sí. Sin bautizar ni nada. Sin bautizar. ¿Y le pusiste hierro a la herrante? No, no, no. Nosotros lo único que tienen los crotales, los pendientillos esos que llevan, que es lo único que te exigen. Eso y dos saneamientos al año. Sí, bueno, con todo el tema de tener y eso tiene que estar al día. Y los pendientillos, ¿no? Correcto. Ahí a la vaca. A Canela. Te hablaste con tus chiquillos. ¿Qué nombre le ponemos a la vaca? Y ahí empezamos a entregar los chiquillos y yo, pues Canela salió. ¿Y tiene espacio ahí en tu cortijo para torearla? Sí, sí. Bueno, torearla nosotros no la hemos toreado. ¿No? Es cierto que no la hemos toreado. La hemos intentado, nos costó mucho avanzarla, porque fueron muchos porracillos, muchos disgustos. Pero al final... ¿Cómo que muchos porracillos? Pues poder meterte y venirse y pon y traje y... ¿Que la vaca no se acordaba que de chica le habías dado pienso? Ni de chica ni de grande. La vaca estaba ya imposible. Estaba imposible. ¿Y cómo va la vaca ahora? Ahora va estupendamente. ¿La vaca para la cena? Ahora le abro la puerta y va el paso que yo doy, el paso que da a ella. A tu lado, ahí, como un perrillo, tiene a ella a la canela. Pero ¿qué le dice? Canela, canela y viene la vaca. Cierto, más los animales... Esferme a asomar. Ahora, en cuanto llego con el coche del trabajo y me paro en la puerta del cortijo, ya está gruñendo el animal. ¿Sí? Es una cosa... ¿Te oye y quiere que vayas a verla? Es una cosa digna de ver, ¿eh? Eso cuando tiene el animal. Y luego, si la llevas a San Marcos a que la corran, si alguien le hace algo a canela... Pues la verdad que es una carta que te juega. Un animal que estás criando, que sale, pues se puede escornar, se puede matar... Le hace un quiebro ahí mal hecho y se le pega el cuerno con una pared y ya tenemos lío. Pero... Es así, sí. Es que esto no... Te arriesga. Te arriesga eso. Te imaginas que te la lleves al próximo San Marcos, se puede hacer y canela se estropea. Puede pasar, claro. Se te estropea el animal y tienes que sacrificarlo. Pero bueno, la ilusión, por lo menos, que de papadadad, por lo menos, la debe sacarla. En que a otro año no pudiera ya por cualquier cosa. Pero eso tiene que dolar mucho. Hombre, claro, eso es un cariño que las toma. Yo al animal ya le tengo un cariño... No sé, es como... No puedes pasar un día ya sin verlas. Claro. Bueno, aparte tienes que estar todos los días porque los animales... Me estoy grabando un episodio de Los Simpsons, no sé si tú lo veías, que Homer crió una langosta de chiquitilla, tenacita. Sí. Luego, claro, tuvo que comérsela. Pero lloraba y comía Sí, sí, sí Al mismo tiempo La verdad que sí Se toma mucho cariño Y amarte allí en Bea El cariño es el animal Y eso es fundamental Es fundamental Muy bien, José Javier Pues ya hemos hecho un ratito de charlas Pues sí Y podríamos tener aquí toda la mañana Hablando de toros Y de San Marcos Muchísimas Pues nada Recordemos que el domingo Apuntado por ahí El domingo a la 11, ¿no? En el parque de San Marcos Virgen de la Paz El parque Virgen de la Paz De Bea de Segura Para los niños Sobre todo un evento para niños Para que se vayan metiendo En la cultura taurina Se tiran por los toboganes de agua Y es bajar Le espera Conch y Ríos Para dar una clase de tauromaquia Exactamente Lo he dicho bien Y a continuación también Se les va a poner también una pañoleta De la asociación Una pañoleta Hice una pañoletilla en el cuello ¿Y qué dice? Pues nada Bueno, el símbolo de la asociación taurina Vale, vale Y se le dará también una foto de ella Con un autógrafo Para que lo tengan en recuerdo Eso te acredita como que has pasado el curso Exactamente Eso ya diría con chirrío Eso ya lo tú como mejor veas Si pasan las pruebas Se la das Ya como tú lo veas Muy bien, José Javier Pues muchas gracias por venir aquí con nosotros Y aquí tenéis vuestra casa Igualmente Vosotros allí cualquier cosa Ya sabéis Y no tenéis nada más que decirlo Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros